atardece de mis sentidos la tarde tranquila acompañada de una dulce luna la que nos acompaña en nuestro velero a caminos diferentes allí nos iremos tú y yo siempre con nuestro amor el sentido del rumbo que nosotros le vamos dando el embarcadero nos espera a nuestro regreso volveremos más amándonos en alta mal en ese sentido de poderte decir siempre amar con un suti aroma a ese mar la luna siempre cómplice de nuestro gran amor radiante y feliz su luz nos va dando pero tu rostro aún lo veo más bello mi rey enamorado de ese sentir de este gran amor de vivir los dos enamorados en esa mar tranquila donde mi cabello tú lo vas acariciando solo nos alumbra la luna ella nos mira y nos mira con ese encanto que solo ella tiene y nos va iluminando luna luna cálida de una noche de pasión de mucho amor de decirte al oído cuánto te amo mi bello amor rozando nuestras manos a ese cálido y eterno amor yo siempre te diré yo te amo yo te siento mi gran amor en el murmullo de la noche de las caricias de las caricias de amor tu sensual al oído me dirás te amo mi princesa la caduro siempre yo y en unos tiendas beso de amor y en unos tiendas besos de amor nuestras miradas se reflejará esa pasión y ese bello amor las aves nocturnas volará a nuestro alrededor feliz y contenta de ser ti este gran amor poema de maica y la voz de su autora maica romero la voz nocturnas volará a nuestra casa pero leo hago T entrance obyl Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.